DJ Hedwig Baila, baila guamita moviendo la cadera Baila, baila guamita moviendo la cadera Bailando así bonito se consiguen los amores Bailando así bonito se consiguen los amores Esa vuelta, vuelta, vuelta Baila guamita, baila Bonitos son tus ojitos verdes como limones Bonitos son tus ojitos verdes como limones Que te tienen adornado tus caritas de sandía Que te tienen adornado tus caritas de sandía Baila, baila, baila guamita, baila Para mi gente bonita de Escañar Cuenca Saburo A la que el corazoncito comprando no más se viene A la que el corazoncito comprando no más se viene Al que no tiene comprado suspira no se mantiene Al que no tiene comprado suspira no se mantiene Ay, 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 como suspira A mi gente bonita de Maca A la que el corazoncito comprando no más se viene A la que el corazoncito comprando no más se viene Al que no tiene comprado suspira no se mantiene Al que no tiene comprado suspira no se mantiene Para toda mi gente allá en Chicago En especial para el supermodo Y como baila Así A la que el corazoncito comprando no más se viene CC por Antarctica Films Argentina